La historia de Nuevo León Macario tenía una novia que se llamaba Mariana Una linda florecita y la quería con el alma Los hombres la pretendían Las mujeres la envidiaban Macario tuvo que ver Antes con otra muchacha Y dicen que era bonita y muy brava Nativa de la petaca Por esas malas pasiones De gente que no perdona Hicieron que aquellos novios No llegarán a la boda Tenía fama de hechicera La gente lo comentaba Y dicen que por las noches En cuervas se transformaba Y en un pirul de la casa De Mariana se ocultaba Mariana no lo creía Porque estaba enamorada No es cierto que se enfermó De una cosa muy extraña Murió vestida de blanco Cuando a Macario esperaba Le vino a cantar un cuervo Cuando a Mariana velaba Y dicen los que lo vieron Que el cuervo se carcajeaba Después levantó su vuelo Con rumbo hacia la petaca Tengan cuidado en las noches No duden lo que no saben Dicen que los cuervos hablan Pero también hacen mal Ya con esta y me despido No más quiero recordarle Que esto pasó en un pueblito Muy cerquita de Linares